Le expresamos el desagrado, el pesar, el malestar por esta situación que tenemos que estar viviendo única en realidad porque nunca esto lo hemos vivido en 14 años de gestión trabajando desde una ONG y eso que hemos tenido diferencias con otros gobiernos, profundas diferencias, hasta se ha tomado el comité técnico, hemos hecho medidas extremas nunca jamás. Entonces un intendente tomó la decisión de quitarle el beneficio a una ONG que en realidad lo que hacemos nosotros es defender cuestiones ambientales en la ciudad. Evidentemente yo después de haberlo analizado durante varios días, porque acá hay una cuestión que no es que se está trabando un subsidio como se lo hizo durante 5 meses a varias ONGs sin saber la razón, en realidad ahora se lo otorgan al resto menos a la nuestra, con lo cual se va achicando la búsqueda, digamos. ¿La única? Es la única que no percibe esto, esto es a partir del viernes pasado, con lo cual el malestar viene porque en realidad nosotros asumimos compromisos junto a la municipalidad para sostener actividades que son para la sociedad, como es la gestión de los residuos electrónicos, una biblioteca ambiental, proyectos que tenemos en marcha, que ahora obviamente se ven todos proyectos truncos, digamos, que van a quedar por lo menos en stand-by hasta el año próximo, porque nosotros no poder sostener el pago de un alquiler de servicios y de un montón de gastos que tenemos relacionados a esas actividades, se nos va a ser imposible poder continuar. Más allá de que se vea perjudicada la ONG, también se vea perjudicada la sociedad, digamos, y el propio municipio que va a tener que reemplazar las actividades que venía llevando a cabo con nuestra ONG de otra manera. ¿Y ahora cómo van a remediar esto? ¿Van a ir hasta la municipalidad? ¿Van a tratar de recuperarlo por algún otro lado? Sí, en realidad tenemos que hacer el reclamo formal, no tenemos ninguna esperanza de ningún tipo, digamos. A esta altura, digamos, donde están muy cerca de las elecciones, estamos muy cerca del 10 de diciembre, nosotros tenemos la obligación de blanquear esta situación con la comunidad, porque van a pasar por afuera en nuestro local, lo van a ver cerrado, y hasta, diría yo, de mudanza en los próximos días, si esto no se soluciona. Tampoco a esta altura a uno le gusta andar pidiendo por favor. Nosotros ya tenemos 14 años de trabajo, hemos hecho mucha cola dentro de la municipalidad para ganarnos un derecho, hemos peleado para que hoy la tasa ambiental, que se nos está privando en parte, la pueda recibir el municipio, porque los que tienen un poquito de memoria, las ONG y el pueblo, fue el que salió a la calle en Ingeniero Guay, para lograr que las empresas paguen los fondos que hoy permiten controlarlas, con más eficiencia, con menos eficiencia, eso siempre está en discusión y se está trabajando, y nosotros seguimos apoyando esos controles, pero de ningún modo nosotros podemos permitir que la comunidad política quede al margen de esta situación en la cual nosotros nos vemos perjudicados de un manejo discrecional de los recursos, donde no hay ningún tipo de razón para que nosotros quedemos excluidos de este beneficio. Gracias. Gracias. Gracias.